Y BUENO, PUES SÍ, CUANDO LLEGÓ FAVRO A REFORZAR A JAGUARES TODO MUNDO HABLÓ DE QUE LARIZA RICELME TAMBIÉN VENÍA A MÉXICO Y AQUÍ LA TENEMOS, ¿CÓMO ESTÁS LARIZA? ¿CÓMO ESTÁS? MUY BUENAS TARDES Y TAMBIÉN A LA APLAUDIENCIA, LA VERDAD QUE MUY CONTENTA, NO ME GUSÓ EL LOBO AHÍ CON EL DE AMÉRICA, ESTARÍA MEJOR CON EL DE JAGUARES. BUENO, ES QUE HAY MUCHO PARAGUAYO ALLÁ TAMBIÉN, POR ESO TENÍAMOS LA DUDA DE QUE SI IBA A ESTAR TAMBIÉN APOYANDO ALLÁ A JAGUARES, PERO NO CHICOS, YO SÍ LES PUEDO DECIR QUE LOS VIVE LOS PARTIDOS, NO SE IMAGINAN CÓMO, CASI TE EXPULSAN DE LOS JUEGOS. YO CREO QUE SI ME VAN A EXPULSAR, SÍ, ME QUEDO ACÁ EN PISO, ME SACAN, ME SACAN, CARJETA ROJA DE UNA. TE LA PASO GRITANDO, ¿CÓMO LOS VIVES? LA VERDAD QUE TODOS LOS PARTIDOS DE JONNY LO VIVO, LO VIVO DE UNA MANERA ÚNICA, MÁS PORQUE ES UNA PERSONA QUE ADMIRO MUCHO COMO FUTBOLISTA, SÉ TODO LO QUE ES COMO PERSONA, COMO PROFESIONAL, Y CADA FALTA QUE LO HACEN, O CUANDO VA A TIRAR ALGÚN TIRO LIBRE, O ALGÚNA PELOTA, SIEMPRE LE DIGO, AMOR, ACORDATE QUE SOY YO EL ARCO, EMBÓCALO BIEN, TRANQUILO, PENSALO, Y LA VERDAD QUE LO APOYO MUCHÍSIMO, CREO QUE. SÍ TIENE BUENA PUNTERÍA, ME MÁGINAN. SÍ TIENE MUY BUENA PUNTERÍA, ALGO SIMPÁTICO, ALGO CÓMICO, PERO SIEMPRE LO DIGO, Y LO VUELVO A DECIR, QUE CADA VEZ QUE VA A TIRAR UN TIRO LIBRE LE DIGO, AMOR, ACORDATE QUE LARGO SOY YO, ASÍ QUE EMBÓCALO BIEN. UNA INICIATIVA. CLARO, CLARO, POR SUPUESTO, ES UN INCENTIVO QUE IMAGÍNATE, CUALQUIERA ASUSTA. AHORA, LARIZA, TODOS TE CONOCIMOS EN EL MUNDIAL POR AQUELLA APUESTA, POR AQUELLA APUESTA QUE... FUE LA VUELTA AL MUNDO, CORRECTO, LA NOVIA DEL MUNDIAL DE SUDÁFRICA 2010, MUCHOS QUERÍAN QUE LLEGARA A PARAGUAY A LA SEMIFINAL POR AQUELLA APUESTA QUE HIZO LARIZA. ESTARÍAS DISPUESTA A HACER UNA APUESTA PARECIDA CON JAGUARES DE CHAPA SI LLEGA A LA FINAL DEL CAUSURO 2017. YO CREO QUE LO PENSARÍA, CREO QUE UNA PERDE REDOBLAR LA APUESTA. LA VERDAD QUE HACE MUCHA FALTA, ESTAMOS A IR MÁS CON LOS PUNTOS Y YO CREO QUE HAY QUE HACER UNA MUY BUENA APUESTA, INCENTIVAR MÁS QUE NADA. PASÓ AL MUNDIAL DE LA APUESTA, SI LA DEL MUNDIAL 2010 ERA QUE TE IBA A DESNUDAR Y PARAGUAY LLEGABA A LA SEMIFINAL, ¿CÓMO SERÍA REDOBLAR LA AHORA? SI LA HIZO, EXACTO. Y LO PENSARÍA HACERLO CON JOHNNY, IMAGINATE, PARA LAS MUJERES Y OBVIAMENTE QUE LOS CABALLEROS DISFRUTEN DE LARIZA, OBVIO. AGENDA. Y SERÍA REDOBLAR. BUENO, YA METIÓ ENTONCES A YO A MUNDIAL. YA METIÓ EL PAQUETITO. YA LA GENTE CONOCE, YA ME CONOCE, YA HICE VARIAS FOTOS.